Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una noticia algo antigua ya, es información revelada hace unos meses, pero de la que yo no tenía constancia. Y es información sobre la nueva película de One Piece, la cual será estrenada en este 2018. La película se llamará One Piece Dramatic Stage The Metal, Sioku no Marine Force, o algo así, no sé japonés, lo siento chicos. Más que película, se trata de una proyección holográfica que se reproducirá en teatros especiales de Japón, con pantallas translúcidas que permitan crear efectos especiales. No se tiene mucha información respecto a la película, sabemos que se ha retrasado ya que estaba planeada para finales 2017. Y también sabemos cosas importantes como que este proyecto contará la historia de Marine Force. Lo más importante en mi opinión, es que se contará la historia de Marine Force, y bien podría tratarse de la saga de Marine Force, o del lugar Marine Force. Pero además, aparecerán nuevos personajes y una nueva parte de la historia de One Piece. La verdad es que no creo que la nueva parte de la historia sea muy muy importante para la trama, porque esta película solo va a reproducirse en Japón de momento, pero quién sabe. Me parece que lo que debemos de hacer para entender un poco más la película, es analizar algo oficial, como puede ser esta imagen. La cual sería la portada de dicho proyecto holográfico. Así que veamos qué esconden Nakamas. Bueno, como ya habéis visto, aquí tenemos el cartel y vamos a comenzar por abajo a analizar. Abajo aparecen un montón de siluetas que podemos ver que son personajes, pero en negro, para intentar ocultarlos un poco. Y bueno, voy a ver de izquierda y derecha de quiénes se tratan. Arriba de izquierda podemos ver una gran masa de pelo que parece una bestia, pero sin duda debe ser Don Flamingo con su abrigo de pelo. Debajo vemos la silueta de Mihawk. El siguiente, no sé quién puede ser, puede ser Crocodile la verdad, porque lleva una especie de capa. Abajo vemos a Boa Hancock, el siguiente es Ivankov. Abajo podemos ver a Baggy, el payaso, que está cortado por la mitad, así en partes, con su fruta. El siguiente así gordito es Jinbei. Luego es Marcos Fenix con las llamas. Al lado suyo está Shiro Hige. Y a su derecha, ese personaje exactamente no sé quién podría tratarse. Aunque bien podría ser Garp, porque también lleva una capa de la marina o una capa así rara, no sé. A la derecha de este podemos ver otro personaje con capa, pero que no puede apreciarse bien quién sería. Más a la derecha hay uno con la mano abierta y parece que algo muy pequeño cuelga de sus dedos de su mano izquierda. Y ese creo que podría ser Akainu, la verdad. Si no es Akainu el de izquierda, claro. Más a la derecha del todo podemos ver a Kuma. Y bajo él, otra persona con capa, que me parece que podría ser Garp. Por la forma así de la cabeza, con la túnica, así... Podría ser cualquiera, pero para mí que puede ser Garp. Bueno, si subimos vemos el título de la película, con todos los personajes, One Piece de Metal, y el resto del texto en japonés, claro. Algo curioso, en lo que me he fijado, y en lo que estaréis viendo todos, es que todos los personajes aparecen tras el time skip. Es decir, tienen la apariencia del time skip. Por lo que esta película trata de Marineford, y de la historia de Marineford, es más probable que se trate de la historia de Marineford como lugar, no de la saga de Marineford. Aunque vemos que más arriba aparece Ace y un almirante con la mano imbuida en Haki. La verdad es que podría ser cualquiera de las dos cosas, o la historia de Marineford como lugar, ya sea con los mojiguaras volviendo a Marineford, con el nuevo aspecto que tienen tras el time skip, o que descubran algo sobre Marineford en alguna base de la marina, o que esto se trate de un remake de la saga de Marineford, lo cual estaría muy bien. Aunque claro, si fuera un remake de la saga de Marineford, no haría falta que todos aparezcan tras el time skip, porque no es así. Así que esto debe ser una historia contándoles algo sobre Marineford como lugar, o sobre la marina, y algún secreto de ella. Además podemos ver que aparecen Trafalgar Law y Bartolomeo. De Trafalgar Law es menos posible sorprenderse que aparezca, ya que es aliado de Luffy ahora mismo y lo acompaña, pero Bartolomeo, siendo comandante de la tropa de Luffy, pues es raro que aparezca por ahí, así que de alguna forma le juntarán con ellos. Lo importante es que la apariencia de los personajes es la que tienen tras el time skip. Así que no será un remake de la saga Marineford, sino que será una historia nueva sobre Marineford. Más arriba, a la izquierda, podemos ver a Ace, de espaldas, y a la derecha, un almirante con la mano embuida en Haki, como ya he dicho. Que en la portada aparezca a Ace es algo que está completamente justificado, porque si se va a hablar de Marineford, uno de los hechos más importantes de Marineford es la muerte de Ace ahí, tanto para la serie como para la historia de One Piece. Y arriba a la derecha, que aparece con Marine, con una capa y la mano embuida en Haki, creo que nos indica, por una parte, que este es uno de los personajes nuevos que se ha anunciado que va a aparecer. Ya que si fuera Marineford como ARK o un remake, no debería aparecer con Haki, porque en esos tiempos todavía no se sabía lo que era el Haki, o no se había mostrado en la serie, por así decirlo. Así que ese nuevo Marine que aparece con la mano embuida en Haki, seguramente sea un nuevo personaje y un nuevo enemigo para Luffy. Bueno Nakamas, eso es todo lo que puedo comentaros sobre este nuevo proyecto de One Piece. La noticia tiene algún tiempo, pero yo no sabía nada al respecto, así que espero que si vosotros no sabíais nada tampoco, os haya ayudado. Si el vídeo te ha gustado, demuéstralo dejando un buen like. Si quieres que traiga prontismo un nuevo vídeo sobre esta película o de cómo sería el remake de la saga de Marineford. Así que nada Nakamas, recuerda darle a like, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias!